Quería dedicar la última lección de esta unidad a comentar una especie de accesos directos de los operadores aritméticos, pero que actúan directamente sobre la variable actual, modificando su valor. Es decir, no necesitan dos operandos y solamente una variable numérica. Por eso se les llama operadores de asignación, y vamos a verlos en esta pequeña mención especial. Para empezar tenemos el operador de asignación tradicional, que sirve para asignar un valor a una variable. Luego tenemos el valor de suma en asignación. Suponiendo que esta variable a vale 0, ya la hemos declarado previamente, podríamos directamente sumarle un valor, por ejemplo, un 1. Más igual a 1. Esto es un operador de suma en asignación. Pero siempre, para poder aplicar uno de estos operadores en asignación, debemos haber declarado previamente la variable, porque si no, nos diría que no existe. Por tanto, tenerlo en cuenta. Si hacemos esto, habremos incrementado en 1 el valor de a. Si volvemos a ejecutar esta pieza de código, ahora valdrá 2. Y cada vez que hagamos esta pieza de código, incrementamos el valor en 1. Si en lugar de incrementarlo en 1, lo incrementamos en 5, como ahora mismo dentro de la memoria se está guardando ese 5, le incrementamos 5 más y ahí tenemos 10. También podemos hacer la resta en asignación. Por ejemplo, a menos igual 10. Como teníamos 10, hacemos una resta en asignación y nos quedará 0. Otra cosa que podemos hacer, multiplicación en asignación. Como actualmente nos vale 0, por mucho que la multipliquemos no veremos nada. Así que voy a otorgarle un nuevo valor 5. Y ahora voy a hacer una multiplicación en asignación, por ejemplo, por 2. Multiplicación o producto, mejor dicho, mejor dicho, en asignación. Vamos a ver el valor y a vale 10 en este punto. De la misma forma podemos hacer una división en asignación. Teniendo 10, podemos hacer a división en asignación entre 2. Y nos quedaría 5.0 porque lo ha transformado a un flotante, porque le hemos hecho una división. O incluso podríamos hacer un módulo en asignación. Por ejemplo, para saber si 5 es un número par, el módulo debería de ser igual a 0. Y lo que quedará guardado en A es ese resultado. A módulo, perdón, módulo en asignación de 2, para saber si es par. Y esto nos da un 1. Como no ha dado 0, no es par. Y por último, tenemos también la potencia en asignación. A, potencia en asignación, vamos a elevar, por ejemplo, es que no importa lo que elevemos el 1, por ejemplo, a 10, pero sería 1. Pero si en cambio fuera un 5, y lo hacemos, potencia en asignación, 5 elevado a 5, pues mirad, da 3125. Así que solo quería enseñaros estos operadores en asignación, porque pueden ser útiles para realizar pequeños cálculos y operaciones matemáticas rápidamente sobre nuestras variables numéricas. Por tanto, vamos a concluir esta unidad en la que hemos aprendido mucho sobre operadores y expresiones. Y ya estamos preparados para dar nuestro siguiente paso. Pero quiero que antes volvamos la vista atrás y vayamos a nuestro ejemplo de cabecera para analizarlo una vez más. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí para que lo podamos analizar. Muy bien. Ya lo tengo aquí. Vamos a comprobar ahora todo lo que más o menos sabemos, lo que hemos ido aprendiendo gracias a esta unidad. Por ejemplo, sabemos que tenemos una asignación arriba, esto ya lo sabíamos antes, pero ahora sabemos que en profundidad pues tenemos una asignación de 0 en n. También sabemos que aquí tenemos una expresión relacional n más pequeño que 10. Expresión relacional n más pequeño que 10 que devolverá true. Que devuelve true. Verdadero. porque n empieza haciendo 0, ¿no? Luego tenemos aquí por una parte tenemos dos cosas. Tenemos un módulo de n también una expresión aritmética y el resultado de esta expresión aritmética se comparará en una operación o expresión relacional a 0 y expresión relacional. Y lo último que tenemos es una reasignación aquí abajo que se podría traducir con un operador en asignación de esta forma por tanto tenemos una expresión aritmética n igual n más 1 equivalente a operación en asignación n y más igual 1 Muy bien poco a poco vamos entendiendo más cosas pero fijaros que cuando utilizamos expresiones relacionales nunca vienen solas normalmente siempre pasa algo más siempre van acompañadas por ejemplo de palabras clave como este while o este if para qué servirán estas palabras bueno sirven para controlar lo que se denomina el flujo del programa y en la siguiente unidad vamos a descubrir mucho más sobre ellas así que os estaré esperando